En palabras de Hawking, no dejar el planeta Tierra sería quedarnos como náufragos atrapados en una isla. El poder colonizar otros lugares, construir bases en otros planetas, no sólo implicaría un logro para la humanidad, sino que dotaría de una salida ante las calamidades que se avecinan. Además, los viajes espaciales, sobre todo los tripulados, despiertan interés en la sociedad, justificando inversiones y posibilitando un progreso tecnológico. Nuestro futuro y destino están en el cosmos. Actualmente, hablando de zonas habitables, el sistema más cercano que se ha descubierto es Alpha Centauri, localizado a 4,37 años luz de distancia. En este sistema existe la estrella próxima Centauri y el exoplaneta próxima B, que tienen muchas similitudes con la Tierra. Sin embargo, con la tecnología actual, aún no podemos efectuar viajes interestelares muy lejanos, a decir, la sonda espacial Voyager, cuya velocidad es de 20 kilómetros por segundo, tardaría 70 mil años en llegar a Alpha Centauri. De momento, los científicos han pensado en alternativas emergentes, como el programa Breakthrough Starship, que pretende enviar miles de naves espaciales en miniatura, llamadas Starship, que cabalgarán sobre unas de luz a 60 mil kilómetros por segundo, pudiendo llegar a Alpha Centauri en poco más de 20 años, y enviado información a la Tierra, en otro rayo láser, tardando sólo cuatro años.